El domingo 7 de junio, los guerrerenses salen a las urnas para elegir gobernador, alcaldes, diputados locales y federales. RTG Noticias te informa lo más sobresaliente de estos comicios. Cortes informativos, 9, 11, 14, 16 y 18 horas. Programa especial, 19, 30 horas. Todo el día, al instante, el detalle voto a voto, cobertura en todo Guerrero. Decisión 2015 por RTG.